Así avanza este corral, que será parte de la celebración del 14 de septiembre en la estación de bomberos en Villaligia de Pérez Celedón. Estas imágenes son de la fiesta patria del 2022 y para este año trabajan para tener una actividad aún mejor. El Cuerpo Bomberos de Costa Rica en la estación de bomberos de Pérez Celedón tiene en su agenda para el 14 de septiembre una actividad que hemos llamado la carrera de la antorcha. Es una carrera realmente que se ha convertido muy tradicional en el Cuerpo Bomberos de Costa Rica a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y bueno, desde el año pasado Pérez Celedón quiso adoptar también esta tradición y lo trajimos y vimos que fue un éxito. Y pues por supuesto queremos traerlo este año, ¿verdad? Porque ya hay gente que nos está diciendo van a hacer la carrera el 14 de septiembre, van a traer la antorcha. Entonces, en bomberos siempre tratamos de ir evolucionando, ¿verdad? Y de que no sea lo mismo del año pasado, sino que traigamos más novedades para este año. Y es que la agenda para el próximo 14 de septiembre es amplia y variada. Tenemos una monta invertida, tenemos una corrida para niños, tenemos una marima que hemos traído directamente con gente desde Cañas, tenemos actos culturales, baile folclóricos, tenemos la presentación de la rondalla, entre una y muchas actividades más. Vamos a dar inicio a las 5 y 55 de la tarde con la recepción de la antorcha. Esta antorcha va a salir de gasotica y va a pasar por varios puntos del centro del cantón, pasando igualmente por algunos centros educativos para que ellos salgan y vean la antorcha del cuerpo de bomberos pasar por sus centros educativos. Y a las 5 y 57, 5 y 58 damos el encendido del pebetero aquí en la estación de bomberos, ubicada en Villa Ligia, e iniciamos los actos culturales con la entonación del himno nacional. Así que están todos cordialmente invitados para que asistan a la estación de bomberos este 14 de septiembre. Los animales también serán parte de la celebración y por eso este año incluyeron el corral. Tenemos algunos animalitos contratados, ¿verdad? Hicimos un corral, el personal de la estación de bomberos dijo, bueno, ¿por qué no hagamos un corral? Hagamos algo diferente al año pasado. Entonces estuvimos con una corta de caña de bambú y ya estamos estableciendo las áreas de cada uno de los animales. Vamos a tener burros, vamos a tener ovejas, vamos a tener cabras. Para algunos se hace como muy normal, ¿verdad? Pero hay muchos niños que no han conocido este tipo de animales en su vida, ¿verdad? Así que es parte también de las tradiciones de nuestro país y también en el acto cultural vamos a tener esta exhibición de animales. También vamos a tener una exhibición de perros, de canes, con una demostración que trae una personal de una empresa privada aquí en Pérez de León y también no puede faltar el gallo de papa y el gallo de sachichón y el agua dulce y el café. Así que están todos cordialmente invitados para este 14 de septiembre en la estación de bomberos de Pérez de León a las 5 y 30 de la tarde. Esta gran fiesta patria arranca desde minutos antes de las 6 de la tarde el próximo 14 de septiembre en la estación de bomberos en Pérez de León.